Música Por las 4 ya ando yo con el menú La 1 ha salido el sol y ella ya quiere que enrole Pues el aporturo a mi no me hace falta alcohol ¿Será que soy como Messi? Siempre tengo el mar cargo A mi solo me dicen ay 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 Dicen que es una santa y solo fumo en Cali Pero ella es una diabla hasta enamora del París Si ella fuese un equipo ella sería el París Esa es mala y ronca es fina Si no tienes flow pa' mantenerlo una ruina Lo único que quieres es una casa con piscina Y yo solo quiero tenerla to'l día encima bebé Muy tarde beba ya pasaron las 3 Yo te rompo, yo te rompo bien como es Dicen no quiere wiki, solo quiere moe Por las noches son las que la post Le digo vente un ratito, chula yo te lo explico Está cansada de ese chico, yo se la hago más rico Mejor tú cierra pico, o si no te la ubico Es fina pero fuma Cristina y le da el perico Son las 4, ya ando yo con el menú, aún no ha salido el sol Y ella ya quiere que enrole, pues el agua duro a mi no me hace falta alcohol Será que soy como menti, siempre tengo el mar cargol A mi solo me dice ahí, 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 ahí Yo sé que es una santa y solo fuma cali Pero ella es una diable, enamora el party Si fuese un equipo, sería el París Yo soy mala, conmigo las cosas bien claras Sabes que siempre rompo las alas, todos los hombres las señalan Quieren ser más que panas Pero ninguno de ellos puede entrar en mi cama Yo soy una party, ahí, 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 prendía Se caria por la noche, hay una santa en el día No me busques por la noche que yo no perdía Ella no le para, ni la policía Esa pera quiere enfrío, pero no pueden ser como yo Si tu papi te llama, ya voy yo Además que entro al party, ya me entran con todo Y si quiero a tu jebo, de una me lo llevo Son las 4, quiere que le dé calor Que aún no le ha salido el sol, solo me da pa' que enrole Yo se le hago duro, a mí no me hace falta alcohol Mejor no me cuentes cuentos, a mí no me hables de amor A mí solo me dice, ay, ay, ay Dice que es una santa y solo fuma cali Pero ella es una diable, enamora el party Si fuese un equipo, sería el París Call me on the beat A mí solo me dice, ay, 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 ay